Hola, ya estamos un día más aquí y hoy vengo con clásicos leídos en 2022 porque fue un vídeo que hice en 2021 que me gustó hacerlo y que también os gusta a vosotras digo, pues vamos a repetir lo que pasa es que en 2021 creo que leí como 20 clásicos o así y este año solo he leído 6 y dije, bueno, pues a ver, este año me ha dado por leer menos clásicos me ha dado por leer menos clásicos, tampoco pasa nada quiero decir, he leído muchísimos tampoco, quiero decir, obviamente, claro que me quedan pendientes pero quiero decir, hay muchísimos clásicos es que es lo típico, que más lo hemos hablado antes de una vez la típica lista de siempre de clásicos que tienes que leer antes de morir yo siempre tengo un montonazo leídos ya porque es que he leído muchísimos porque ya no solo por la universidad, sino por mí misma entonces, bueno, este año he leído 6 y la verdad es que no voy a recomendar ninguno o sea, ninguno me parece lo peor del universo ha habido dos decepciones grandes pero ninguno de los libros ha sido algo que que siempre suele haber algún clásico mínimo uno o dos que me gusta porque yo tengo muchos clásicos en mis favoritos pero este año es que ha sido un año flojillo, ¿eh? en esto y bueno, pues nada vamos a repasar que a ver si me seguís y habéis visto el canal pues es que ya sabéis cuáles son porque es que de todos los libros que leemos en este canal ya lo hablamos pero pero bueno, quería repasarlo un poco están por orden según los leí, ¿vale? el primero que leí en el año fue La maldición de Hill House de Shirley Jackson lo he contado como clásico porque es que ya creo que puede contar en esta categoría y fue un poco decepcionante no es de los peores o sea, de los seis es decir, para mí hubo dos decepciones más grandes que esto, ¿no? pero no terminé de enamorarme de este libro o sea está bien está bien escrito me gustó como escribe Shirley Jackson me parece un libro interesante me parece un libro que está bien construido y el inicio me gustó un montón para mí el problema y creo que además si no me equivoco creo que lo hablé con Asunda esto también el problema para mí fue el desarrollo o sea el inicio y el final me parecieron bastante interesantes al final también te digo me hubiera gustado más incluso que fuera por otro lado pero bueno me gustaron y entiendo que está dentro de mansiones descantadas y este tipo de libros y tal este tipo de 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 historia que a mucha gente pues le encanta que no soy yo la lectura más asidua pero ok pero el desarrollo se me hizo demasiado plano no no conecté ni con la historia ni con los personajes y era como que ni me inquietaba lo suficiente ni me parecía lo suficientemente reflexivo ni me maravillaba este personaje o esta trama o este momento entonces al final me sentí un poco el típico bluff que termina su libro y dices no lo volvería a leer no me lo compraría que además encima si no me equivoco todos estos libros si mira los seis libros los he leído gracias a la biblioteca así que bibliotecas públicas de España todo viene en la vida yo siento mucho toda la gente que me ve que no tenéis una red de bibliotecas lo suficientemente buena cerca pero de verdad que es una fantasía y que todas las demócratas tendrían que tener un sistema de bibliotecas decente para todo el mundo que también te digo las mías son muy decentes pero aún así hay un montón de libros que no encuentro en bibliotecas que también es importante recordarlo que parece a veces cuando la gente se sube al pedestal a decir no porque para eso están las bibliotecas sí cariño pero es que no todo está en las bibliotecas no todo está en las bibliotecas y no todo el mundo se puede permitir el lujo de comprar libros y a veces literalmente es que tampoco los encuentras porque ¿qué haces cuando quieres leer un libro que está descatalogado y no está en la biblioteca? pues te comes una mierda ya está que es que nos gusta mucho a veces pero bueno volviendo a la maldición de Hills House quiero leer más a Shirley Jackson porque me parece que escribe muy bien y porque además me apetece la autora pero este libro para mí ha sido pues como el de Stephen King por ejemplo como me pasa con el exorcista bueno el exorcista y la semia liable fue peor porque lo que pasó es que me acabé riendo como una desgraciada porque soy así de chunga y lo que pasó fue que acabé descojonándome viva con esos libros que no es el estilo pero es que yo me descojonaba porque decía esto no puede ser entonces es verdad que con este libro no me estaba descojonando viva todo el rato pero me pasó un poco eso como con el de Salem Sloth de King que ni me pareció pelumnante ni me pareció lo suficientemente diferente ni me enganchó entonces yo entiendo que este tipo de libro es un libro muy para o gente muy de este tipo de subgénero que le encante mucho o gente que acepte la premisa o se meta de lleno y entonces se quede muy atrapado porque si no creo que te quedas un poco frío sin obviamente sin desprestigiar ni tirar hate ni nada de nada porque el libro no tiene absolutamente nada como para tirar hate pero en ese sentido luego yo no sé cuánto tiempo hacía que tenía apuntado este libro Las aventuras de la abeja maya de Valdemar Bonsells porque no se me amaba la atención yo recuerdo que cuando yo era pequeña daban la abeja bueno cuando yo era pequeña repetían la abeja maya porque no es de mi época repetían la abeja maya y la verdad es que a mi nunca me interesó o sea yo reconozco que dibujitos el primer recuerdo que tengo de ver dibujos que a mi me gustaran y le dije a mi madre mamá me puedo poner a ver esto porque claro mi madre pues me pondría cosas más pequeñas o lo que sea y creo que la abeja maya era una de esas cosas y se ve que ni puto caso la hacía porque yo lo primero que recuerdo decir mamá puedo ver el capítulo de X es los mosqueperros el Willy Fox y luego los capítulos de Eras una vez la vida la vida es así la vida es así la vida la vida es así la vida la vida es así la vida es así llena de luz llena de color ¿sabes? que si no habéis visto pues estaréis flipando ahora mismo pero igual hay gente que me entiende eran unos digamos dibujos súper de conocimiento que estaban los del cuerpo humano y los de la historia y personajes yo los vi los dos pero yo estaba enamoradita pero enamoradita de los del cuerpo humano o sea me encantaban las células los glóbulos rojos los glóbulos blancos las plaquetas me encantaban yo esos tenía los VHS en casa y los tenía gastados de tanto verlos o sea exagerado entonces eso me encantaba el Willy Fox me encantaba los mosqueperros también y me acuerdo de ser pequeña y antes del manga porque luego ya vino el manga y a todo lo loco me acuerdo que ¿qué más veía yo? así de chiquita ¿qué pensaba antes? sí, no sé qué ya no me acuerdo pero bueno luego ya vino en la época manga total Digimon Pokémon Dragon Ball Sailor Moon Oliver y Benji y ya todo lo demás porque yo no sé cuántas veces he visto de anime de pequeña el Doraemon muchísimas entonces yo no soy una niña de la abeja maya yo no he visto la abeja maya o sea he visto creo que dos minutos en mi vida igual que me ha pasado con la Heidi con el Marco o sea sé lo que son pero no los he visto porque además intentaron que lo viera y yo dije no gracias cosas que pasan hay críos que le gustan y críos que no pues a mí no me gustó ni la abeja maya ni la Heidi ni el Marco entonces yo que sé pero como conocía la historia y me enteré hace no sé cuánto tiempo hace pero más de dos años que la abeja maya estaba basada en unos libros pues dije pues me la apunto me la apunto me la apunto me la apunto y al final dije bueno pues lo voy a leer yo me leí la abeja maya que es un cuento para niños que además encima esta portada me parece preciosa yo me leí el libro y dije pues normal mira que me ha venido a decir oli oli precioso yo me leí el libro y dije bueno pues un libro de la abeja maya que decir a mí lo que realmente me llamaba atención de esta lectura es que el libro en sí pues es un libro normal no sé si se parece mucho a la serie o no porque yo no recuerdo la serie no la he visto y no sé cómo va o no va pero yo me leí el libro y es un libro pues eso de la abeja maya las abejas la clase las obreras la abeja reina los zánganos otros insectos y tal y metáforas de la vida y tal y mucho aprendizaje y mucha moraleja para niños vale yo me leí el libro y dije pues normal me parece un libro que por ejemplo si te leen tus papás cuando eres pequeñito o si empiezas a leer cuando tienes 8 o 10 años te lo lees pues igual te puede gustar más y tal no creo que sea un libro que tenga ni una historia ni unos personajes como para que sea un libro de cabecero de según que críos pero claro no lo sé porque luego cuando tú tienes 8 años una vez en la vida entonces pues no lo sé pero ya está aquí mi locura fue cuando entro a Woodridge y a mirar un par de cosas para por ver lo que pensaba la gente y por preguntar un par de cosas y me entero de que este señor está prácticamente perseguido el autor bueno no es que este prácticamente perseguido el autor fue juzgado y estuvo un tal por tener relación con los nazis ¿vale? que eso pues obviamente está mal y es un hecho histórico no es una cosa peculiar pero me entero de que hay muchísima gente diciendo que se le nota esa parte nazi en el libro y claro yo me quedé un locker me quedé absolutamente loca porque yo dije yo aquí o sea no sé yo no sé si es que lo he leído pensando en otra cosa pero yo os prometo que yo cuando estaba leyendo el libro yo no noté que el libro fuera entre comillas propaganda nazi que es verdad que es lo que digo siempre es verdad que si tú quieres interpretar ciertas cosas de las que pasan en el libro como esa idea de la raza aria de la colmena de tal pues sí pero claro yo me quedé un poco muerta porque yo pensé bueno pero hasta qué punto este señor tenía intención de plasmar esas ideas en este libro y hasta qué punto esto es un puto libro de abejas y ya está ¿sabes? no sé que eso no quita con que haya gente que tenga todo el derecho del mundo y decir bueno si este señor tuvo relación con el partido nazi yo no quiero leer su libro es que eso es totalmente normal y totalmente coherente y totalmente respetable que ahora lo que hablaba yo por ejemplo hoy hablaba con Marta y le decía es que ya está bien de lo de la cultura de la cancelación es que la cultura de la cancelación no existe no existe es mentira porque más encima la cultura de la cancelación solo existe cuando la clase obrera y la izquierda decide que como fulanito de tal es un facha un gilipollas un pederasta un violador o un maltratador ya no quiero comprar su arte ya la es cultura de la cancelación no cariño no es cultura de la cancelación es lo que toda la puta vida habéis hecho vosotros los privilegiados decidiendo no darle dinero a X persona que no os caía bien no os representaba o tenía unos valores o ideales diferentes a los vuestros y daba igual lo bueno que fuera en su ámbito y eso se ha hecho toda la vida y vosotros los privilegiaos más y la derecha facha más que nadie más que nadie pero entonces no era cultura de la cancelación ahora sí mira y no se ha cargado cualquier persona con su dinero y con su tiempo tiene derecho a hacer lo que quiera y si yo me entero de que no sé qué cantante o no sé qué pintor o no sé qué escritor o no sé qué periodista ha hecho algo que a mí no me parece bien y quiero dejar de verlo oírlo o consumir lo que haga o comprarle sus libros tengo todo el derecho del mundo y eso no es cultura de la cancelación y decirlo en mis redes sigue sin ser cultura de la cancelación porque más encima con toda esta mierda de no es que la cultura de la cancelación a cuánta gente se ha afunado ya y se ha hecho la cancel culture y su puta madre y siguen estando ahí y siguen haciendo lo que sale de las putas narices ¿a qué gente nos hemos cargado del panorama y no ha podido hacer nada más? si no hay nadie no hay nadie como los libros estos de la derechita ofendida de la peor época de la historia que ya no hay libertad y ves un pedazo de libro que pone en la portada sin derecho a opinar y te cuenta la señora no sé qué no sé cuánto liberal tal habla de cómo ahora se silencian a tal y es un libro publicado en la editorial top 1 no sé cuántos mil ejemplares no sé cuántas mil ventas y te dice ¿dónde está? la cancelación y la censura hija mía si hubiera cancelación y censura tú no podrías publicar ese libro y no se venderían medio millón de ejemplares en dos semanas ¿qué dices? que encima se cree en su propia mierda y dices venga hombre por favor de verdad deja que cada persona consuma o deje de consumir pague o deje de pagar lo que le salga de las narices y diga lo que le salga de las narices en redes porque eso sí que es una opinión y en redes sociales es decir los negros no son personas no es una opinión no es una opinión ¿vale? por tanto cualquiera te puede decir eso no es una opinión eres un racista de mierda punto no tengo por qué respetarte acabas de soltar una burrada y otra cosa es ir a decir la señora tal yo por ejemplo con la Marion Simmel Bradley lo que hizo Marion Simmel Bradley me parece lo suficientemente serio como para no querer leer nada de ella y como para no comprarme sus libros aunque las nieblas de Avalon me puto encantó eso no es cultura de la cancelación es que aunque yo dijera mira por favor no leáis a Marion Simmel Bradley porque le hizo esto, esto y esto a sus hijos no es cultura de la cancelación es informar a la gente que me sigue de que con mis valores y mi manera de pensar esta mujer ha hecho algo que me parece muy grave y no quiero contribuir a darle a su obra ni a darle dinero que también es verdad que por ejemplo yo me enteré por una de vosotras me dijo que los herederos de Marion Simmel Bradley consideraron que todos los dineros que se recauden hoy en día de sus obras van a organizaciones a ayudar a niños abusados y cosas así que me parece estupendo también te digo es una información que me parece interesante pero por ejemplo yo decidí en su momento que no iba a leer nada más de Orson Scott Card porque no me da la puta gana me gustó el juego de Ender la verdad sí no me pareció una maravilla pero me pareció un libro interesante me interesaría seguir leyendo X cosas sí lo voy a hacer en este momento de mi vida no y seguramente si lo hiciera dentro de poco lo que haría sería leerlo por mi cuenta y no hablar de ello en el canal porque no me da la gana de darle voz a este señor y no eso no es cultura de cancelación no es es que me parece absurdo es decidir qué hago con mi tiempo con mi dinero y a quién le doy voz y eso se ha hecho toda la puta vida o sea es que voy a poner un ejemplo muy claro en este país hemos tenido 40 años de franquismo 40 años de dictadura facha después de un golpe de estado y una guerra civil ¿vale? los señoritos que luego heredaron todo y ahora encima están en partidos políticos y en grandes grupos empresarios como si no pasase nada porque aquí no ha habido justicia en un pueblo había dos panaderos ¿vale? un panadero muy bueno muy bueno y un panadero normal si el panadero muy bueno se sabía o se creía o se pensaba que pudiera ser un poco socialista todos los señoritos no compraban el pan ahí aunque fuera el mejor pan porque no me da la puta gana porque es un puto rojo de mierda y no le compro y a eso no le hemos llamado nunca cultura de acancelación y eso se sigue haciendo ¿cuántas veces habéis oído a gente de este estilo decir es un puto rojo es un no sé cuál es un no sé cuánto es un maricón no le compro y eso no ha sido nunca cultura de acancelación ahora resulta que si desde el feminismo o desde el colectivo LGBT o desde tal se dice esta persona está faltando a los derechos y libertades de otras personas no vamos a venderla no vamos a comprarla no vamos a darle voz ay es que como se os ocurre censura venga hombre por favor pero vamos en resumidas cuentas este señor seguramente era un nazi pero yo os prometo que en su libro yo no no vi no vi o sea sin saberlo yo no vi x cosas pero es verdad que si las quieres ver hay cosas que dicen hostitud pero también os digo el libro no vale la pena el esfuerzo o sea si encima el tío era un nazi no lo vale yo os lo digo yo que no lo vale bajo mi punto de vista obviamente es mi opinión luego el señor Forkner que es buenísimo de la vida a mi este libro me ha parecido pues que ni fun y fa sé que quieres que te diga William Forkner es muy descriptivo y muy no sé yo si pedante pero era un tipo de narración que yo decía no hacía falta muy como se dice esto muy dándole vueltas a lo mismo y haciendo frases muy largas muy descriptivas muy adjetivadas muy mucha parafernalia para lo mismo que decía no hacía falta que hacía que fuera más pesado de leer la verdad o sea no difícil porque el libro no es difícil de leer ni es difícil de seguir o sea es una trama súper básica y súper obvia pero sí que es verdad que había mucha parafernalia y mucho es que no me sale el nombre las palabras que quiero decir pero bueno floritura coño mucha floritura más paupo cachicha ¿sabes? y para leerme intruso en el polvo de William Faulkner prefiero que os leáis matar a un ruiseñor de Harper Lee tiempo de matar de John Grisham parentesco de Octavia Valder la biografía de Rosa Parks o sea se me ocurre volver a casa de Yagi Asi o sea 25.000 veces pero 25.000 veces ¿está mal? no es memorable que digas madre mía qué pedazo de libro pues tampoco sinceramente o sea obviamente habla de Estados Unidos el racismo la situación etcétera etcétera no te va a hacer ningún daño no es un mal libro pero me parece que hay suficientes libros ya escritos del tema e interesantes como para recomendar este las cosas como son o sea yo sé que soy la voz de la incultura y la ignorancia pues no valorar a Faulner en su esplendor pero ¿qué quieres que te diga? o sea igual hay otros libros de Faulner que te digo pues mira sí pero este es que de verdad o sea matar a un ruiseñor me gustó muchísimo más que este pero muchísimo más y lo recomiendo 40 millones de veces sinceramente pero bueno si la habéis leído decidme a ver si yo soy aquí la única luego para mí una de las grandes decepciones del año que también os digo también estoy siendo un poco injusta porque a mí no me gustan los libros de relatos y eso es un tema personal no es un tema del autor es decir yo no soy una persona que disfrute especialmente los relatos me cuesta bastante pero yo iba con todo mi amor y mi cariño y mis no me salen oír las palabras y mis expectativas a leer Rojo y Gris de Luisa Carnés que iba yo con un tamaño y sega más a gozármelo como un gorrino y me dejó muy fría porque prácticamente no hubo cuentos con los que conectara porque los temas tampoco me decían nada del otro mundo porque la escritura de Luisa Carnés aquí al menos no me terminaba de cuajar ni me emocionaba y yo pensaba que iba a ser algo pues eso como Almudena Grandes como como el libro de la bueno Libro sin sombrero no digo yo que me me maravillara pero me parece interesante pero que hubiera cositas que yo dijera pues mira por esto por esto y por esto me ha encantado por esto y por esto me ha valido la pena pero es que aquí fue como pues es que no tengo nada que decir como para recomendarlo o sea no está mal es que además encima de este vídeo es un poco en plan de no está mal pero no está bien pero no lo recomiendo es un poco así lo siento en el alma este año he elegido un poco mal los clásicos que tenía por leer pero bueno que al final fueron historias algunas relacionadas otras no que estaban bien escritas porque hubo también un par que me gustaron bastante como lo narraba pero que sin más o sea no conecte no conseguí conectar pero que también soy consciente y eso sí os lo digo y os lo digo siempre que yo con los libros de rato me apuesta mucho entonces igual también tengo mucha parte de culpa yo con mis puestos personales penúltimo libro de este vídeo El perro del hortelano de Lope de Vega me ha gustado porque ya sabéis que yo además pues no soy objetiva y me encanta Lope de Vega o sea a mí Lope de Vega es un personaje histórico y un dramaturgo que me gusta mucho mucho Lope de Vega es que como persona ya el fénix de los ingenios yo como persona el personaje su historia sus momentos muchas de sus obras soy muy fan y luego además encima Víctor Clavijo lo representa en el Ministerio del Tiempo y yo Living la Vida porque porque sí entonces ¿qué me pasa con este libro? que yo toda mi puñetera vida he oído lo del perro del hortelano ser como el perro del hortelano que ni come ni deja comer hay que creer como el perro del hortelano que ni come ni deja comer y esta era una una historia que llevaba mucho tiempo pues queriendo leer y la he leído me ha gustado pero no me ha enamorado o sea claro yo es que también las comparaciones son odiosas yo fue en Teovejuna me gustó tanto pero tanto que claro llega un punto en que cuando tú te has leído una historia que te ha gustado muchísimo me pasa como con Shakespeare siempre lo digo yo de Shakespeare me encanta Julio César me encanta mucho Ruido y Pocas Nueces porque es que me parecen maravillosas ambas el Mercader de Venecia también me gusta mucho y yo tengo como mis mis libros top 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 de Shakespeare entonces claro luego he leído otras cosas que están bien pero no me han llegado igual entonces aquí por ejemplo con el perro del hortelano está bien pero no me ha enamorado que luego también te digo igual voy tengo la suerte de poder ir a verlo al teatro como me pasó con Fuenteovejuna y me enamoro porque al fin y al cabo lo he dicho siempre el teatro no está hecho para ser leído el teatro está hecho para ser representado y una obra de teatro nunca jamás vas a disfrutarla igual si la lees que si la ves porque está hecha para ser representada todo está hecho para eso entonces las obras de teatro hay que verlas siempre que se pueda que por ejemplo si no habéis visto el estudio uno de Calderón de la barca de la vida y sueño de verdad que maravilla que ese gismundo de verdad es que más a mí no sé si lo he dicho pero la vida y sueño de Calderón de la barca me encanta es de mis obras clásicas españolas favoritas sin lugar a dudas luego también me gusta mucho el don Juan Tenorio mucho pero bueno en esta me falta ese punto y quizá me falta verlas representadas para terminar de enamorarme de la historia pero es que es muy culebronesco o sea aquí López se va a un a un enjundio más culebrón que en la época le gustaban mucho las comedias de enredos y de así y a mí aquí me ha faltado porque es que era muy así o sea la protagonista con el que ahora te quiero ahora no pero ahora tengo ahora no puedo estar contigo porque yo tengo un título y tú no y no sé qué pero ahora no quiero que estés con otra pero sí y era muy culebrón que yo entiendo que era muy culebrón porque era lo que se llevaba al fin y al cabo esta gente comía de esto entonces tú tenías que hacer algo como para que la gente se entretuviera y tiene muchos puntos muy muy buenos pero no me he enamorado es que Funtovejuna es tan bueno es que Funtovejuna de verdad qué bueno es y qué contento estoy de haberlo visto en el Teatro de Madrid porque es que fue una maravilla es que Funtovejuna es muy yo Funtovejuna es muy rojo es muy el pueblo entonces qué te voy a decir y último libro del vídeo que tampoco me voy a estendre mucho porque tenéis una reseña en el canal pero es verdad para mí la decepción del año ha sido Rebeca o sea yo siempre me había dejado Rebeca Rebeca me daba un poco de bueno de miedo porque no vamos a decir que me dé miedo pero sí que es verdad que la tenía un poco como ay no sé ay no sé qué decirte ay vamos a ver no 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 cómo se dice que me preguntaron en un vídeo no me imponía porque tampoco es eso pero sí que estaba un poco ahí claro como yo no había visto la película porque eso sí que es verdad yo no había visto la película entonces no tenía referencia ni tenía nada entonces pues bueno estaba ahí estaba ahí pero era uno de esos clásicos que aunque tenía un poco de recelo un poco de miedo un poco de tal sí que me daba la sentación de que me iba a gustar o sea yo no sé por qué yo tenía como mi idea de bueno Rebeca ya te lo leerás pero Rebeca te va a gustar ¿sabes? y claro cuando yo cogí me leí Rebeca y me encontré esto dije hostitu claro para mí sí fue una decepción sí fue un palo porque yo me esperaba que Rebeca me gustara mucho y además yo venía de haberme leído el de el de Jan bueno el de Jan no es de Jan ni mucho menos el que publicó Trotalibros que se entiende que es como una especie como de libro parecido hostitu ¿cómo se llama ese libro? bueno ya sabéis qué libro es no sé si buscarlo ahora para decirlo a ver Trotalibros editorial ay que no me sale ¿por qué no me sale? ¿cómo te llamas? es con M que rabia me da ay ¿cómo se llama? Vera hostitu no no es con M el de Vera de Elizabeth Bonarmin claro yo venía de haberme leído esto que supuestamente tiene que ver porque bueno tiene que ver se cree que Rebeca puede estar un poco inspirado en este y tú realmente en Vera lo que ves es a una mujer maltratada más que otra cosa claro son dos libros muy diferentes porque son muy diferentes aparte a mí el de Vera se me hizo muy pesado las cosas como son no me no no es de mi estilo y además el de Vera era pesado y era súper obvio los personajes eran súper planos y tal entonces Rebeca que claro yo me acuerdo que yo me leí Vera hablé con Adrián estuvimos hablando no sé qué y a él le encanta Rebeca claro cuando yo leí Rebeca me dio como aparte de todo me dio como mucha pena porque yo quería que me gustara no me estaba gustando no me tal y luego aparte ni me parecía inquietante porque además cuando tú ves la película ni me parecía inquietante ni me parecía original ni me parecía diferente y además me pareció muy machista las cosas como son o sea yo lo siento pero no me gustó que yo sé que hay gente que me dijo no Neos al contrario si no es machista es al revés no sé quién o cuánto pues hija yo no digo que no pero yo lo vi muy machista yo no vi en ningún momento que la protagonista y la autora en su voz de detrás pensaran en por qué Rebeca era así por qué se comportaba así y demás yo no vi eso para nada yo vi dos mujeres enfrentadas por un tío y un pobre señor que su mujer le puso los cuernos y que fíjate y él es un puto asesino o sea lo siento en el alma pero yo que luego sí me dijeron no Neos porque intenta representar las dos mujeres de la época no sé qué la que rompía un poco estándares tal y la mujer sumisa pues hija yo no vi eso no vi eso aparte de que a mí el libro me parece que es muy culebrón muy culebrón entonces que lo he dicho muchas veces que yo culebrón sé que hay mucha gente que lo ve como algo despectivo porque es lo que han usado siempre pero para mí yo uso culebrón como una manera descriptiva de hablar de libros y hay gente a la que le gustan los culebrones lo que el viento se llevó es un culebrón Rebeca de Daniel de Moria es un culebrón el de Thomas Hardy es un culebrón Ana Carolina es un culebrón entonces si a ti te gustan los culebrones pues te lo vas a gozar porque vas a decir oh qué maravilla esto es estupendo aquí hay un montón de aflojas y equívocos y no sé qué y no sé cuánto y tal y eso es estupendo pero claro a mí que no me gustan pues yo estaba en plan de madre mía de mi vida entonces claro para mí fue un poco porque yo quería que me gustaron un montón y no me gustó nada y a ver no va a estar en las peores lecturas en plan de lo peor del año no bueno a ver en las peores lecturas va a estar pero en plan no va a ser top 3 de peores lecturas pues no pues hay dos estrellas pero para lo que yo me esperaba y para las veces que he visto y para los que se ha hablado de él y en las listas en las que está y lo que se representa y madre mía y además y encima que además en muchas en muchas listas y reseñas que yo he visto siempre se habla de de lo inquietante que es el libro y de la atmósfera y de no sé qué y yo no vi nada de eso tío os lo prometo no vi nada de eso entonces no sé para mí hubo muchas cosas que no me gustaron en ese libro y que no pero bueno qué vamos a hacer es que qué hago es mi gusto personal no puedo hacer otra cosa no no le quito el mérito de lo que supuso ese libro no me parece que Dabr no el Dumburier escriba mal y entiendo que haya mucha gente que se lo disfrute pero yo veo mucho más que es un libro que le va a gustar a la gente que le guste eso que le guste el dramita y el culebrón que en otra cosa que también está bien que también te digo tendría que estar más aceptado que la gente entendiera y muchos lectores de clásicos entendieran que lo que le van son los culebrones 100 años de soledad otro culebrón hay gente a la que le gustan los culebrones el amor en el tiempo del cólera una puta mierda de pederastia y machismo culebronesca ese tipo de libros son culebronacos tú te los gozas pues estupendo o sea es que es estupendo pero son culebrones oye porque no vamos a llamar a las cosas por su nombre y vamos a decirlo ah no los que son clásicos y que tendrá que ver que si me vas a comparar el rototo de Dorian Gray o o yo que sé o otro culebronaco el conde de Montecristo el conde de Montecristo es un culebronaco de campeonato que a mí me gustó no me encantó porque tiene cositas que dices cuidado y los personajes femeninos cuidado pero es un culebrón pero es un culebrón un culebrón de venganza y de honor y de todo el rollo y de las mujeres buenas son sumisas y blanditas y las mujeres malas son todas unas perras manipuladoras pero ¿sabes? pero bueno que este ha sido mi año que este 2023 a ver si leo cosas mejores y a ver si leo más clásicos porque tengo unos cuantos apuntados ya hace tiempo que me apetece leer y no sé ¿qué me recomendáis? a ver un, dos, tres respondo otra vez clásicos que creáis que no he leído que debería leer en 2023 abajo de la cajita nada como digo siempre acto delante de sangre y de médula soy buena gente manda miedo de tiempo en ponernos en tu vida y drama feliz y en la cajita también última pregunta para los que llegáis hasta el final ¿cuál ha sido el clásico que más os ha gustado en 2023? bellito yo ya no